hola hola saludos espero que te encuentres muy bien bienvenidos a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la solución al mucho zoom en la cámara de whatsapp este es un problema que hemos tenido en las últimas semanas y aquí te voy a mostrar cómo solucionarlo por eso quiero que te quedes hasta el final de este vídeo como puedes ver estoy en whatsapp lo vamos a ubicar en la parte de estado y vamos a darle clic en la cámara para publicar un estado así nos está apareciendo la cámara con mucho zoom es decir tiene mucho acercamiento los objetos o las personas que queremos tomar una foto como pueden ver aquí mis dedos se ven muy cerca en la cámara y así es muy difícil tomar una foto vamos a enfocar esta marca para que vean que también está muy cerca y tiene una distancia más o menos de 30 centímetros desde la cámara para solucionarlo simplemente vamos a poner los dos dedos uno en cada esquina y lo vamos reduciendo hacia abajo como pueden ver se va reduciendo el zoom esto porque la cámara se abre automáticamente en el zoom máximo entonces nosotros para solucionar este problema simplemente tenemos que poner los dos dedos uno en la parte inferior izquierda y uno en la parte superior derecha y lo vamos encogiendo para así solucionar este problema que hemos tenido en la cámara de whatsapp en las últimas semanas han sido muchas las solicitudes que he recibido y pues esta fue la solución que encontré eso es todo amigos espero que les haya servido este tutorial si te sirvió compártelo dale manito arriba suscríbete aquí en mi canal si estás viendo este vídeo aquí en youtube sígueme a mi página de facebook si estás viendo este vídeo aquí en mi página de facebook dale al corazoncito comparte este vídeo si lo estás viendo aquí en tiktok no olvides dejarme un comentario aquí en la parte de abajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé nos vemos en otro vídeo chao